Está abilizado. Posible de fuera al juego. La mitad final. ¡Pecho! Posible pecho. Mano. Ojo al abrazo arriba. ¡Qué le falta! ¡Ojo el choque! ¡Ojo el choque! ¡Ojo el choque! ¡Paro! ¡Paro! ¡Paro el juego! ¡Paro el juego! ¡Andá para allá! ¡Andá para allá! ¡Andá para allá! ¡Andá para allá! Sí. Muestrame esa. Mirá el brazo. Mirá el brazo de Aria. Sí, Gustavo. No te olvides de ahí. ¡La tensión de Nacional sí o no! ¡Eh! Tira el brazo, pero no llega a impactarlo. Sí. ¡Atención de Nacional no! ¡No! ¿No querés atención? ¡No! ¡Ah, no! ¡No quiero! ¡Vamos! ¡Tenés un neutral! ¡No llega a destino! ¡Fuerza neutral! ¡No tiene atención, Diego! ¡Ok! ¡Vale! 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 Para mí, Arias abre el brazo, pero no llega a haber un... Asegurate que no haya contacto. Sí. Bueno. Mostrame otro ángulo. ¡Lapidario! Asegurate que no haya contacto. A ver esa regla, dale. Toda la semana lloriqueando, se terminó el lamento. Esa no me da la evidencia de que haya contacto. ¡Vale! Esa. Sí. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Esta es la mejor que tenemos. Esta es la mejor que tenemos. Yo tengo evidencia de que haya un contacto en el rostro. ¡Está todo chequeado, Leo! ¡Está todo chequeado! ¡No! ¡Está todo chequeado, Leo! ¡Lo que está bueno de esto es que... ¡En Aurinegro World! ¡Aurinegro World! ¡Aurinegro World! ¡Aurinegro World! ¡Aurinegro World! ¡Aurinegro World! ¡Aurinegro World! ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todo el mundo. Bienvenidos a un nuevo video de Aurinegro World. ¡Está todo chequeado, Leo! ¡Ja, ja, ja! Pero es que... ¡Hola! 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 Pará que estoy consultando. ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Estamos checando! ¡Está todo chequeado, Leo! ¡Está todo chequeado, Leo! ¡Sigue el juego! ¿Cómo estás? ¿De vídeo? Pues arrancamos, tipo... ¿Cómo andas? ¿Cómo andas, Richi? ¿Todo bien? Hola, ¿cómo están? ¿Qué dices? ¿Cómo está el canal de la... Yo también no vi quejarse del bar cuando Polenta le metió un sablazo al de Wander en el Parque Viera, ¿se acuerdan? Sí, 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 sí. Y se chequeó en el bar. Y dijeron, arrastra con todo, igual no lo cobraron. Arrastra con todo, se lleva todo. ¿No lo cobraron? Y nadie saltó. Bueno, no vayas para atrás. Toda la semana, llorando, el equipo blanco. Ya salieron los audios, no lo toca. Bueno, está todo chequeado, Leo. El problema es la prensa igual, el equipo blanco que llore. Que llore. El tema es la prensa que les acompañe en el llanto. Se les cayó el muro. Bueno, puse esto porque me lo pediste vos, Richard. Puse esto porque me lo pediste vos. No puede... Bueno. Pero a mí me sopla la quena este tema. A mí no me importa lo que pasa del otro lado. No, no, no. Está bueno, está bueno. A mí me interesa que predispongan a los árbitros para el próximo partido. Claro, claro. Eso es lo que me interesa. Bueno, en eso tiene que estar Tegaldi, ¿no? ¿No está Paisa? ¿Para romper las pelotas al lado? No, no, no. La predisposición la fabrica el equipo blanco con la prensa. Exactamente. Entonces habla y habla y habla y habla. Que cachila esto. Que cachila aquello. Que ese pelín y cuántos días le dieron. Acá están los audios. Se terminó el cachila que el codo... No, no va más. No son los audios las imágenes. Salió en imágenes nuevas que se muestran. Los invito a verlo después. Se nota pero claramente que no toca. No hay nada. Absolutamente nada. Los compañeros del Colorado se dieron la vuelta. Se fueron. No hay contacto. ¡Pero ojalá que haya! Yo pienso totalmente lo contrario. ¡Ojalá que haya sido penal! ¡Que la chupen! ¡Que se la soplen en tipo brochet uno atrás del otro pinchadito así! ¡Para! ¡No, no, no! ¡Que haya sido penal! ¡Deseo que haya sido penal! ¡Ojalá que haya sido penal! ¡Que la chupen! No lo hubo. Si no lo hubo, no lo hubo. ¿Por qué? Hubo penal. Obviamente que hubo penal. ¡Chupenla entre todos! Hubo penal. No lo hubo. No lo hubo. Bueno, está. A mí me sopla. No me importa lo que digan. El problema es... A mí me importa otra cosa. El problema es... A mí me importa otra cosa. A mí me importa quién va... ¿Quién carajo va a jugar con el lateral izquierdo? ¿A vos te parece que yo voy a perder un segundo a ver qué... ¿Cuál es la queja de...? ¿Qué soy yo? ¿El buzón de quejas? ¿Qué? ¿Qué me importa a mí? Si fue penal. Ya le ganamos. A cuartito. ¿Qué creen que haga? El problema es que predisponen a los jueces para el próximo... Y bueno, eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Con lupo, Don Astor. Con lupo, Don Astor. Peñarón no está denunciando cualquier cosita. Peñarón tiene que romper los huevos. Romper los huevos hasta por las dudas. No, señor. Hay que romper los huevos. Hay que romper los huevos. La prensa le preguntó a Moratorio, el delegado, ¿y qué pasa con ese preparador físico, con ese ayudante que tocó el cachila, que se metió en la calle? No, Peñarón no lo está para denunciar esas cosas. Tiene que denunciarlo. Eso está equivocado. Está equivocado ahí. Porque Peñarón... No, cuando... Mirá. ¿Los baños tampoco lo denunciamos? Eso van a pagar. Eso sí, sí, sí. Porque cuando nos pasa a nosotros, Ese es el error que tenemos nosotros. Creer que nosotros podemos cambiar a lo demás. Creer que nosotros somos ejemplos de que nos van a copiar no sé qué, no sé cuánto. Las pelotas. Lo mínimo. Hay que cagarle la vida. A esto hay que pegarle como si fuera René a J Balvin. Pegarle... Somos René y ellos J Balvin. Vos tenés que marcar las diferencias. No denunciar mariquera. Toda la semana hablando... Hay que denunciar todo. Hay que romperle los huevos a todo. No, señor. Si tenemos gente para todo. Hay 250.000 dirigentes. No, señor. Tenés uno para cada puesto. El consejero, del consejero, del tras consejero, del que le lleva al consejero y al otro consejero. Bueno, si vas a seguir... Hay berrinches que sirven y otros que no. Hay que romperle los huevos. Hay que romperle los huevos. Mirá cómo quedaron. No, no es así. Toda la semana. Hay que romper los huevos. Toda la semana hablando del codo del cachila. Sí. Ahora sale el bar. ¿Y qué que hace a nosotros? Hay que romper los huevos, hay que romper los huevos. Pero el tema del empujo con el cachila hay que anunciarlo. Porque hay gente que le sirve el berrinche y hay otros que se ponen en contra a la gente. ¿Cómo? El berrinche nacional le sirve. ¿De qué? Le sale. El propósito que tienen lo consiguen. Ahora, si Peñarol hace lo mismo, no le va a funcionar. Porque no tiene la prensa favor. ¿Cuál es la idea de ustedes dos? ¿Es ser ejemplo? ¿Cedarse quieto? ¿Dar el ejemplo? No. No, es ser inteligente, Freddy. Es ser inteligente. Más de 45 minutos con un jugador de más. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la idea? ¿Del clásico qué cree que hable? No denunciar mariqueras. Pero eso es problema de ellos. Bueno, pero vos estás diciendo que hay que denunciar todo, ¿no? No, 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 no. Yo me referí del empujón al cachila de un tipo de afuera. ¿Eso no hay que denunciar? ¿Eso es para ustedes, mariquera? ¿Que entre un tercero a empujar al cachila? ¿Eso es para ustedes? Claro. Yo, si es mi compañero y estoy adentro de la cancha, tenemos problemas. ¿Cómo me vas a venir? Y te digo, ma, termina mal. Termina mal. Eso es una provocación. ¿Cómo me vas a empujar a un tipo que no está jugando? Pero si se fueron llorando, Freddy, ya está. Se fueron llorando. Ahí, ahí, la seguridad de Peñarol tiene que ir. ¿Qué tocas al jugador? ¿Qué tocas al jugador? Pero bueno, está. Ustedes no. En el momento, sí. Ahora ya está. Ya sales ganando. Yo te digo, a esta gente, a esta gente, hay que hacerle la misma... Hay que romper los huevos de la misma forma. No dejarlos picar. Porque con la teoría de Ruglio... Somos amigos. Acá no estamos hablando de teoría de nadie. Somos los clubes. No sé cuánto. No sé cuánto. No sé qué. Te recibo la plaqueta. No sé qué. No sé qué. A esto hay que hacerla corta con esto. Con esto hay que hacerla corta. Claro. Obvio. No hay que dejarlo respirar. No hay que dejarlo respirar. Hay que... ¡Tac! Al trancazo. Porque si vos... Hay que tener un dirigente bicho. Hay que tener un dirigente bicho. Hay que tener un dirigente bicho. Hay que tener un dirigente chobi. Hay que tener un distinto ahí. Pudriéndola. Seguimos. ¿Vos te crees que no tenemos? ¿Vos te crees que no tenemos? ¿Vos te crees que no tenemos, dirigente? Yo no, no, no. Y no, no, no. No. Tenemos, sí. ¡No! 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 Jugamos los clásicos que había que jugar. Jugamos la Supercopa. Esa se la metimos, Freddy. Y te digo más. Te digo más. Y bueno, después de un tiempo de gestión, una cosita tenés que... Coso. Yo te estoy hablando... Algún título oficial. Claro. Nos costó. Nos costó. Nos costó. Un año duro. ¿O el año pasado la pasaste bien con el arbitraje vos? No. ¿La pasaste bien? ¿La pasaste bien? Tateamos. Y bueno. Entonces, ¿qué hay que hacer? No. ¿Dónde está la solución? ¿Te contradicís? ¿Dónde está la solución? No, no, no. Vos te estás contradiciendo. Yo me estoy contradiciendo. El año pasado se reclamó, se reclamó, se reclamó. Julio puso 700 millones de estados y lo único que hacían era cobrarte peor. No te cobraban mejor. Por eso. El llanto le sirve a Nacional. Le sirve a otro método. Hay que buscar otro método. Hay que romper los huevos. 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 Me voy a la mierda para la liga argentina si me siguen rompiendo las pelotas. Bueno, eso es otro método. Eso es otra cosa. Bueno. Pero poner estado, llorar en la cuenta oficial con la Nacional no tiene sentido. Pero yo te dije esa estupidez. ¿Y no? ¿Y qué estás diciendo? ¿Qué hay que romper los huevos? En la off te estoy diciendo. ¿Qué me venís con el Twitter? ¿Yo te dije esa estupidez? ¿Yo te dije hablar en Twitter? ¿Sabés cuál fue el tema del equipo blanco? No me importa. ¿A qué me venís a ver? ¿Qué hizo Nacional? Jamás. 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 Jamás hice un video hablando de lo que pasaba en otro lado. Jamás. Jamás. Y no lo voy a hacer tampoco. Pero. No me importa. Entonces si nosotros nos agarran el vitro normal en estos partidos. Nosotros hicimos. Estamos hablando de los videos. Bueno. Yo te voy a decir una cosa. Si el arbitraje empieza a ser contra Peñarol. Empiecen a abrir el paraguas. Porque acá hay que romper los huevos hasta por las dudas. Bueno. ¿Qué pasa si acá el arbitraje empieza a cambiar? Y mirá. Yo lo primero que haría sería no poner estados. Y en la off sí. No. El estado es una huevada. A ver. Sacate eso de la cabeza. Pero estamos de acuerdo entonces. Es algo que no existe en el mundo. Estamos de acuerdo entonces. Un presidente que ponga estado de Whatsapp para comunicarse. No existe en el mundo. ¿Y por qué decís entonces que hay que romper los huevos? Estoy hablando de un tipo. Que ponga así. Vaya guayabo. Golpea la puerta. Y dice vos. ¿Qué pasa acá? Eso estoy hablando yo. Bueno. De momento las cosas también. ¿Qué me hablan del estado de Whatsapp? ¿Nos han arbitrado mal? ¿Nos han cobrado algo mal? ¿Lo han narrado? ¿Cuatro partidos? Jugamos. Estamos evidenciando. El tema es cuando las papas quemen. ¿En los cuatro partidos? Bueno. Ahí se ve que se hace. ¿Cuándo se define el campeonato? La mitad de clausura. Ahí es donde te cocina. Papá. No. El año pasado nos robaron todo el campeonato. De principio a final. En la apertura nos robamos solo. Papá. Fue evidenciar. No. Nos robaron de la apertura. Ahí no hubo un partido. Se demostró que no hubo un partido penal del Cachillera. Sí, Richard. Ya me dijiste cuatro veces. Ya me dijiste cuatro veces. ¿Qué pasa? Toda la semana hablaron del bigote del Cachilla, del codo del Cachilla. Pará. Aflógenle un poco. Jugaron más de 45 minutos con un jugador de más. Ah, el Cachilla del partido gallinero no fue para nadie. Claro. ¿Sabés cómo lo van a mirar? Con lupa. No, 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 no. Que salgan de eso. Que salgan de eso. Bueno, ¿qué pasa con el equipo? Ah, bueno. Ahora sí vamos a empezar. Yo dije, voy a empezar a hablar cuando empezamos a hablar de fútbol. Porque lo único que faltaba es hablar de lo que pone el otro equipo en Twitter. No, los que hablaban es predisponer a los jueces. Nada más. Claro, tiene una intención. No son boludos. Ya en 2017. Bueno, no te podés. Quedá quieto. Hay que romper los huevos. Que no lloran los mamas. Ya lo dijo el dicho. Y bueno, es que lo que estamos haciendo es romper los huevos con la realidad de algo que dijeron que no pasó. Página. ¿Entra Carrizo o qué? ¿Quién juega en la lateral izquierda? Eso es lo que me importa a mí. Que yo tengo un pedo de novela acá. Porque todo el mundo tiene un pedo de novela acá. Porque acá no sabemos a qué carajo hemos jugado mañana. Ya te voy diciendo. A mí hay posiciones que tanto cambio no me gusta. Bueno. La lateral izquierda es uno. La Saga es otro. Cuando me hablan de... No. Está por poner a Ramos y prefiere más de esto. No. Está porque prefiere más... Entra. Perdón, perdón, perdón. Ah, para, para, para. Antes que me olvides. Porque vos siempre me enloqueces, Julio. ¿Qué? No me dejarás hablar. Saludos para Agustín Martínez. Saludos para Agustín Martínez. Que nos ve Que tira algún pesito Saludos, saludos grande, Agustín El papá, el hermano Todos le van para adelante Y a Ricardo de CompuPel Que en cualquier momento le pegamos Un mangazo O sea que vos Ricardo de CompuPel Saludos O sea que vos cortaste Toda la chela que venía hablando del cuadro Para meter saludos personales Y un chivo Es que bueno me dejaste O sea lo que no pudo hacer Fabio Queriendo, cobrando En un año vos lo metiste así Gratis Saludito Agustín Martínez Juega lateral izquierdo Te pregunto yo, es zurdo Agustín Martínez Y Ricardo de CompuPel Ricardo de CompuPel Como marca Porque yo tengo Preocupación por quien ¿Quién carajo Va a marcar por el lado Del papelito? ¿De quién? Papelito Papelito ¿No juega a Andanubio? Sí, sobre el final Y bueno Hay que marcar Pero el que paga cero con 20 Es el que nos clava Acordate No, pero es No, es de los agueros El papelito Es de los agueros No, a mí lo que no me gusta Es tanto cambio por lado izquierdo La verdad no me gusta No me gusta Y explico por qué No va tanto en tema Bonifazi o Ramos A mí me gusta Bonifazi Bueno, pero por qué no puso Por qué no puso a Bonifazi El partido pasado 40 minutos Lo viste Lo viste 40 minutos 40 minutos No, al contrario Me gusta Bonifazi Nunca lo vi Me gusta Bonifazi Me gusta Bonifazi Me gusta Bonifazi Me gusta atacar Pero, ¿sabes qué pasa? Sí, ¿qué? ¿Cuándo lo viste a atacar? Contra el albio ¿Quién era nuestro lateral izquierdo? ¿Quién era nuestro lateral izquierdo? El arcozo americano Cuando nos fue bien Si evalúo lo que hizo contra el albio Me gustó ¿Me gustó un tirunce? Para que Para que Para que Mr. Bean Me va a dar una opción Para que Nos ayuda a razonar ¿Cuál era la pregunta? ¿Quién fue el lateral izquierdo? En la Copa Sudamericana Cuando nos fue bien Fase de grupo Los octavos Piquerés ¿Quién fue el lateral izquierdo? ¿Qué me gané? Bueno, ¿quién es nuestro lateral izquierdo ahora? Juan Manuel Ramos ¿Seguro? Porque mañana no va a jugar Juan Manuel Churrasco Ramos O sea, estamos hablando Que hay posiciones en las que no se rota El lateral izquierdo La defensa Los agueros El lateral derecho Por lo general no se rota Se juega Pero lo saca Ramos Porque hay gente como vos Que rompe las pelotas Entonces se deja llevar No habrá mirado el video ¿No habrá mirado el video? ¿De quién? ¿De Ramos? Sí Se pega un tiro en la show No Vio el video Hizo video análisis Vio el video análisis Y dijo Y contra el avión habrá hecho video análisis También, entonces A ver Pásame los lentes Algo se hizo mal Algo se hizo mal No sé si fue la traída No sé si fue la elección No sé en qué fue No, no, no Pero si Bonifazi iba a ser el que iba a jugar Contra el equipo blanco Tuvo en cuenta Que por ahí Podía jugar su nino Iba a subir el Pumita Y se quedó con Ramos Para marcar Ahora Nosotros estamos hablando Que Bonifazi no marca Vengo che Le ha pegado muchas cosas Pero con Ramos La cagó Fuerte Y con Bonifazi Por lo que veo Parece que O sea, no sé No sé si le pegó tanto Porque si elige defenderse Con Ramos Si lo trajeron El último día Del mercado de pase Algo se hizo mal Fue Pero ustedes No lo habían Una abrazada Una abrazada de ahogado Fue Contra alguien Desbordó Es que yo Solo vi Mandarse una cagada Contra Alvion Y me dejó en duda A ver, el tema es el siguiente Él tenía que estar pronto Que hizo así Tocó Hasta el turret De estar pronto Un Hans Lo juzgás Maljuzgás A un jugador Por un Hans Por una mano Para mí El segundo tiempo De Bonifazi Fue horrible Fue horrible Fue horrible ¿Cómo Hans? No, a ver Primero la mano Y segundo Para mí el segundo tiempo Es malo Para mí el segundo tiempo De Bonifazi Contra Alvion Es malo Y fue contra Alvion Ni siquiera A ver En el clásico Claramente no contó con él Y no lo puso No pensó en él Nunca lo consideró Bueno, ¿quién pones Para latear el zurdo? Yo no entiendo Digamos, vos metieras el problema Y no metieras la solución ¿A quién pones por latear el zurdo? Es que no veo solución Bueno, que juegue el basquito Para mí no tiene que cambiar tanto Que juegue de Riti Yo qué sé No, para mí no tiene que cambiar tanto Ya está Puso a Ramos en el clásico Seguí poniendo a Ramos Y Bonifazi ponelo Si Ramos no atacan En el segundo tiempo Pero no convence a Ramos Le volaban la novia a Ramos Estaba parado con la pelota Y le volaban la pelota Bueno, entonces Si no convencía a Ramos Haber traído a Bonifazi antes Tendría que haber hecho pretemporada Tendría que haber jugado En la pretemporada Tendría que haber tenido recorrido Y tendría que haber llevado al clásico Y jugar él ¿Me explico? Ese es el problema ¿No crees que Bonifazi Se merece una oportunidad? Un lateral que vaya al ataque Que tenga Él juega Tiene la defensa firme Para mí tuvo una oportunidad Contra Albion Y desaprovechó Y bueno, pusieron a Ramos No sé si estoy tan de acuerdo Con esa decisión Ahora, una pregunta Manténeme a alguien En esa posición Pregunta Mira, mira Quiero que analicemos esto Sí ¿Cuántas oportunidades Ha tenido Juan Ramos Como para afianzarse Como en el equipo Excesivas Pará Excesivas Muchas Todas Todas ¿Cuántas Oportunidades Ha tenido por ejemplo El cachete Para afianzarse En equipo titular? Poquitas Es distinto igual el caso A ver, contame Es distinto Porque en el medio Sí hay gente Que juega en esa posición Que son titulares Bueno Por lateral izquierdo No hay nadie Pará Está desolado El lateral izquierdo Bueno Ahí tenés dos problemas El que trajiste No fue solución No fue solución Para mí Y el problema del medio Y otra gente Es diferente Pero se pega en algún punto Dejame hablar Richard Hablas todo el video Entra Carrizo Entra Carrizo Con quién va a jugar Mejor Carrizo Con Bonifacio O con Ramos Y depende si Carrizo Ayuda a la marca Porque si no ayuda a la marca Prezas a Ramos Pará Dejame tocar madera Dejame tocar madera Dejame tocar madera Me persigno Es Siempre y cuando Carrizo ande ¿No? Yo cuento con eso Yo cuento no Yo rezo con eso Porque yo a Gaitán Te juro que le aposté Un palo así Tomá Y se caiga Lo que sí estoy seguro Lo que sí estoy seguro Que con Ramos No va a ser paredes Carrizo Le va a faltar Alguien que le pase Por afuera Y después vamos a decir Uh, Carrizo no anduvo Claro Si no tiene para quién Dársela por afuera Son temas que van enganchados Él pone Pone a Carrizo Por Cepelini Y le pone a alguien Que va a pasar por afuera Esa va a ser una Un aliciente Para Carrizo Un apoyo para Carrizo Porque después No vamos a decir Ah, Carrizo no anduvo Y no tenía quién Dársela por afuera A mí me gusta esa idea A mí me gusta que entre Si vos pones un jugador Capaz que cuando entre Carrizo Vemos que hay una combinación Con el lateral Y la culpa De lo que pasa a veces Con Cepelini Es que no tiene Quien le pase por afuera No, la cuestión es la siguiente Algo se hizo mal Y la Real lo muestra Poniendo a Ramos en el clásico Él lo vio mejor preparado Lo vio más listo De lo que estaba Bonifazi Entonces A Bonifazi Se lo trajo tarde Para empezar Bonifazi ya tendría que haber estado listo Y tendría que haber jugado el clásico Si es el que va a ser Lateral izquierdo de Peñarol Eso en principio O sea que eso es innegable Ya de arranque Empezamos mal Se lo tendría que haber traído antes Y lo segundo Yo no tengo tanta fe en Bonifazi Pero eso es personal Lo veo que no ¿No será que Danubio No tiene un lateral Con desmorde Como tenía Como tenía el equipo blanco? ¿Y vas a estar cambiando De lateral todo el tiempo? No, yo no le doy el sentido Para mí Los mejores equipos ¿Sabés cuál es la línea de cuatro? La sabés ¿Sabés quién juega? Bueno Pero hay una cosa Si entra Bonifazi Si entra Bonifazi Y juega con Carrizo Y hace un buen tánden Unas jugaditas por ahí Y ataca a Peñarol por izquierda ¿Qué vamos a decir? ¿Que por qué no trajo a quien Y debió traerlo antes? No Es que no sabemos si va a pasar eso Perfecto En el clásico En el clásico Vio algo Por algo puso a Ramos Y es que Bonifazi todavía no estaba listo Y ahora lo prueba Y hay que ver si responde En un equipo No hay titulares Para mí En un equipo No hay titulares El equipo Te lo da la semana Y vos Al que veas mejor Según el video análisis Por dónde vas a atacar Vos armás tu equipo Bueno Pero cuando los equipos Funcionan bien Toda la semana Generalmente Hay uno que es fijo Que está afianzado Dejame tirarte algún dato De Danubio Para que Pongamos bien A ver contra quién va a jugar Ya que estaba hablando De Danubio Danubio que Ganó un a cero Contra Cerrito En la primera fecha En la segunda Le gana dos a uno A Deportivo Maldonado Bien Dejame ver Pierde con Emanuel Hernández Y Sebastián Fernández Los goles Después Pierde Contra Contra Rentistas Bueno Estaba con un gol Ahí No sé Hubo una jugada Mea complicada Hubo un penal Que no le cobra No algo así Claro Y después Le gana Uno a cero A Liverpool De visitante Con gol de Michael Cabrera El que podía venir Para Peñarol Puede ser Michael Cabrera Michael Cabrera No era él Está Denis Olivera En Danubio ¿Y estás jugando? Que no me clave Denis Olivera Porque Salgo a tocarme El 18 de julio Con una Bubucela Entre las nalgas Bueno Nos hizo Nos hizo un gol Con Villa Española La verdad Sí Ya nos hizo uno Así que ojo Ojo con lo que decís Bueno A mí Para mí Trabajó ahí El video análisis Ah Quiero aportar otra Está El video análisis Y el auto Video análisis Pero eso Para los jugadores Los jugadores Deben Utilizar El auto Video análisis ¿Qué sería El auto Video análisis? Auto Video análisis Que el jugador Se vea A sí mismo En los videos Y vea Cuál es su carencia Entonces Eso es lo que va a dar Es que cada jugador Se preocupe De superar Sus carencias Va a mejorar Y a su vez El técnico El técnico Se preocupa De los demás Ok Conclusión Sí Ya te entendí Ya lo hace La riera Le encanta El video análisis La estadística La tabla Le encanta Todo eso Tiene que pegar un par de gritos Dejate de joder Con el video análisis ¿Qué tanto video análisis? Ramos Dale Pasá Corre por la línea Eso tiene que el video análisis No Freddy El fútbol cambió El fútbol cambió No me jodas Con el fútbol cambió Con el fútbol cambió ¿Cómo jugamos el domingo pasado? El fútbol cambió Este Ceniciento Diciéndome No Porque ahora que El fútbol cambió El fútbol cambió ¿Dónde se hacen los goles ahora? Explíquenme Los laterales por afuera Desde la época de Roberto Carlos Corría el lateral por afuera Tiraba por el centro Y el fútbol cambió Michael Cabrera No, no es el que venía para Peñarol Tiene pluma este ¿Alguna cosa? ¿Alguna duda más? Ya me hicieron calentar Un día vengo tranquilo Un día Viernes Viernes De hecho El fútbol cambió tanto Que apareció el video análisis Donde vos ¿Por qué mirás el video del otro equipo? Porque cuando vos no lo mirás No te informás De cómo juega el otro equipo Lo estás menospreciando Y cuando vos menospreciás Te sorprendés Por lo tanto Mirar La película Vamos a sacarle video Ponele película El filme Lo que quieras Llamarle de otra forma Tenés que mirar Cómo juega el otro equipo Eso lo hacen Eso lo hacen Perfecto El problema no es lo que hace el otro equipo El problema es lo que hacemos nosotros No Pero si a vos le decís Hay que marcar a Balboa Hay que marcar a Balboa Le imprimís una foto Le ponés a Balboa ahí Impreso En una cosa Y Balboa la para Se da vuelta Mira el arco Le pega el arco Sale a festejar el gol Y todavía nosotros No llegamos a marcarlo Bueno ¿Vos te crees que no se marcó eso? Estamos gastando mega el pedo Mirando ¿Vos te crees que no se habló eso? Bueno Entonces Tenés otro problema Tenés otro problema Si yo agarro A Ramos Y le digo Dale por afuera Dale por afuera En la mitad del partido Le dicen Dale por afuera Dale por afuera Dios saco Estuvo perfecto A eso Ese es el mejor video El mejor video Sacarlo Vení Sentate acá Te dije que no es por afuera ¿Y qué le pasa ahora? Hace otro video de análisis En el banco Mirá Ponete a estudiar ahí ¿Y qué le pasa a Ramos ahora? ¿Qué le pasa? Va a estar afuera Bueno ¿Viste? El mejor video de análisis Es el banco Le dijiste vos El otro día Con el tema económico Cuando me mandaba Pero Los datos Las estadísticas Lo que pasa Es que no podemos No podemos Agarrarnos de los jugadores Abrazarlos Y decirles Vos sos el titular Para toda la vida Eso es el mejor El peor error Que todo el mundo Esté cagado Y que salga el que sea A la hora que sea Es lo que acabo de decir En un equipo No hay titulares No Vos dijiste el video Yo te digo Hay que sacarlo del culo El que no manda Listo Se terminó el partido Minuto 45 Minuto 20 No andás Te vas para afuera Ramos Entonces Ramos Ramos No funciona así Gente No funciona así ¿Cómo que? Tiene que ser Tiene que ser Con los nombres Bueno ya volvió el otro Poquito de vestuario Es verdad No funciona así En ningún equipo del mundo Hay jugadores que no podés sacar Jugadores que no los sacás Y el técnico les tiene confianza Por eso no los saca Son poquitos Son pocos De los que no salen Son poquitos Y Ramos no está dentro de ellos No Ramos no está dentro Y Bonifaci tampoco Ese es el problema En el lateral izquierdo Y en el lateral derecho Y en la defensa en general Se rota poco Vos rotas más por afuera Rotas más en el medio Incluso la delantera Pero la defensa suelen ser Los cuatro Y suelen ser sólidos Acá se habló mal Del vasquito Acá entre ustedes Hablaron mal del vasquito ¿Qué dijimos? Criticaron al vasquito ¿Qué? Solo los últimos Criticaron al vasquito Sí señor Pará, pará Pará, pará Pará, pará Pará Sí señor Acá se criticó al vasquito Y a los jugadores Hay que A mí No me generalice Te voy a decir algo Esto Te voy a decir una cosa Te lo voy a decir una cosa Para que lo tengas en cuenta A mí Acá se criticó También se dijo Que te vieron También con una corneta No, 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 no A ti Decime Los dichos Con argumentos ¿Qué dije del vasquito? Vos dijiste Del vasquito Que estaba Que estaba Que estaba pasado de edad Así nomás dijiste Uh Dijiste que Y vos ¿Querés que no? Que no sube Que no sube Pará 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 Analicemos las dos Le diste Le diste para adelante A Giovanni Porque Giovanni Corría mucho Y juega Porque ya Giovanni Para, para, para Vamos a analizar El punto a punto De lo que acaba de decir ¿Está? Primero Dijiste que Tenía mucha edad Eso fue lo que dije Sí Que ya no estaba Que era un paquete Que era un paquete Paquete Que era fariente De no sé qué En los dos primeros partidos Otro paquete Pará, pará, pará Pará, pará En los dos primeros partidos Le faltaba el código de barra Nomás Es verdad Y hay razón Gracias a mi intérprete Muchas gracias Me ahorré Dos minutos de gritos Gracias Le faltaba el código de barra Nomás dijo No lo puedo definir mejor Si hablo la cago ¿Qué más? Y en el clásico Y en el clásico ¿Qué le faltó? En el clásico anduvo No, en el clásico anduvo Un jugador de clásico Un jugador de clásico Figura Figura Genial Lo que pasa es que no se gana No se gana el campeonato Solamente jugando clásico Digamos ¿A qué cuarto de los partidos? Contra Contra alguien mejoró Contra alguien mejoró Una linda jugada Pero Le pasa que se cansa Por un No por un tema de edad Porque no es viejo Digamos No es un tipo viejo Pero está Estamos apostando Gente de 20 y pico de años ¿No? Hay que correr Requiere mucha vuelta El juego de la rienda 60 y 70 metros Giovanni no se cansa nunca Hay que correr Todo ese largo ahí No, él Le cuesta Llegar a fondo La pregunta es ¿Cubriste lo que perdiste? Esa es la pregunta Vos Se te fue uno ¿Cubriste lo que perdiste? Ah, para mí sí El Vasco y Regaray Cubrió A Giovanni y González No son las mismas características Para mí No son las mismas características Esa es la pregunta Esa es la pregunta Uno tiene cosas mejores Que el otro Y viceversa Es imposible Tener un jugador igual No desborda tanto Es que no son imparecidos Para mí No, no, no Pero un momento ¿Influye en el ataque? ¿Quién? Está influyendo Está mejorando Está influyendo Está influyendo ¿Defiende? Está defendiendo Eso es un lateral Pará, pará, pará Pará Pregunta ¿Se cansa? ¿Se cansa? Sí Se cansa ¿Notas que en el segundo tiempo Es diferente al primero? Pero eso es solucionable Lo mejoras con la parte física Y si no Pones un juvenil Para que vaya fogeando Bueno Hay que agregar un punto Hay que agregar un puntito A ver El fútbol es un negocio Piñanol no vive Del aire ¿Tiene valor de reventa? ¿Es revendible? ¿Es un jugador Que podamos vender a Europa? No, pero eso no me preocupa Tenés jugador Ah, no No te preocupa Estás el pelotudo El Freddy que paga la cuota No No Te tiene que preocupar Porque claro A mí me preocupa Que cumple deportivamente Me preocupa Que cumple deportivamente No te preocupa Pero cuando hay que pagar las cuentas No Me preocupa que cumple deportivamente Mirá que teníamos al mono Teníamos al mono Pregunta No No Lo que pasa es que el lateral derecho Es como 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 la parte de arriba De los asientos Del camioncito De 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 Es Paturista Ahora 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 está Da Silveira Da Silveira De lateral O Zaguero Lateral Entonces mejoraste Lo que pasa es que empezamos a hablar De lateral derecho Y no tenemos cerrado Y no tenemos cerrado el tema Del lateral izquierdo ¿Entendés lo que está sucediendo? A mí me preocupa mucho El lateral izquierdo Muchísimo El lateral izquierdo Se puede comparar con el lateral derecho Trajiste un jugador Con las condiciones Para suplantar al que se fue Los Laterales No 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 En ninguno de los dos casos En ninguno de los dos casos Pero Con Rabo ya la rara Como ni fácil Te voy a poner así Richard Pregunta ¿A dónde se fue? ¿A dónde se fue El lateral derecho? ¿A dónde está el lateral derecho? ¿A dónde está el lateral derecho? Ojalá que la rompa toda ¿A dónde está el lateral izquierdo? En Palmeiras ¿Verdad? ¿Jugaría Juan Ramos en el Palmeiras? No Hay chance Bueno, entonces no trajiste Algo que puede llegar a alcanzar Y bonifacita un poco Bonifacita un poco Hablo del lateral derecho Bueno, quiere que te lo ponga así Tanto que lo criticás a Giovanni Giovanni Quiero o no Demoró No me demoró Rechazó una oferta Está en España ¿Volvería? ¿Estuvo en España Vasquito de Verde? Sí Sí, estuvo en España Bueno, ¿volvería a ir Ahora con esta edad? Bueno Pero paró un poquito Bueno, es lo que te estoy diciendo Es lo que yo veo Lateral derecho A que regara Yo prefiero Yo prefiero Un Uno de 24 Menose Que ande Que estoy con todo en la chela Buena incorporación Buena incorporación Bueno, de momento bien Me está gustando Me está gustando Cachila Pero ¿sabes lo que me gusta de Menose? Pará Quiero putulizar ¿Sabes lo que me gusta de Menose? Que llegó pronto A él lo pusieron y rindió Y al segundo partido jugó un clásico ¿Me explico? Pero entiéndanle a lo que apunto con Bonifaci Y no Y ya no más o menos la misma fecha No sé cuál es la diferencia ¿Sabes cuándo vamos a empezar a hablar de Bonifaci en serio? Después de mañana Porque si le pasa lo mismo A Bonifaci Que a Menose Que Menose más o menos con el Albion Contra Nacional Superemos Ahora, si le pasa lo mismo a Bonifaci Que a Menose Que está bien que pase Un partido No merece una oportunidad Bonifaci Sí Sí, merece más que nada Por el nivel malo de Ramos Se la va a dar Se la va a dar El tema es que no le das continuidad a ninguno Si no anda ¿Qué haces el próximo partido? ¿Lo pones a Bonifaci de vuelta? ¿O volvés a Ramos Que es el que se supone que está listo? Ah, pongo Le das Oh, pero para un poquito Al C me pongo Yo pienso Que si le va a dar una oportunidad Lo va a dejar subir Y él se va a preocupar en marcar De hecho No tiene que andar mucho mejor Que lo que anduvo Ramos Va a estar mejor Sí, yo pensaba lo mismo Yo sinceramente pensaba lo mismo Yo lo dije varias veces acá Ramos no tiene que jugar más Bonifaci no es menos que Ramos Y contra Albion se cayó A mí se cayó El problema va a ser Cuando ande bien Carrizo Ponele que la rompa ¿A quién poronga sacas? El primero que vuelve es la Quintana, ¿no? No, no Sí, la Quintana Yo voy a la Quintana Vuelve Pablo Cepelini Al otro lado Así, Canovio Y este lado Carrizo No, para un poquito No, para un poquito Puede salir el Mota Y entrar Carrizo Cepelini Carrizo es de 5 No, no, no No la veo No la veo Puede 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 salir el Mota Y jugar Son dos volantes muy ofensivos Queda solo con Musto Que es defensivo Después del resto Cepelini y Carrizo Muy ofensivos Todo depende del rival Pero a mí me gusta Bueno, pero vos no hablás Que Cepelini A veces puede jugar de 5 Sí, pero para una copa No lo veo Para mí el Mota Titular Para mí huele a la Quintana Porque la Quintana es de chispazo Prefiero chispazo En el segundo tiempo Si se requiere El mismo problema de Musto ¿Cómo arman para mañana? Para mañana ¿Cómo arman? Bueno Estábamos hablando De este El Torpedo Pasquito Aguirre Garay Arias O no Menose Menose Arias Sí Cepelini Sí Musto Sí Candidato a salir No, para Cepelini No puede jugar Vas a poner a uno Que no puede jugar No, ven Y se refiere a Bonifácil Perde los puntos Bonifácil 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 Ah, también le dieron A Cepelini Que le tenga 80 partidos Por favor Qué manera de darle Para atrás a los jugadores Ah, para mí fue sin intención La patada Para mí era un partido Y listo Por favor Bueno Entonces El Vasquito Arias Menose Arias Bonifácil Cinco tapó Un Musto Juega Carrizo Mota Los dos volantes Más adelantados Por derecha La Quintana Por izquierda Ah, porque Carrizo Y Melena Pueden alternar Capaz que juegan Tres ¿Y arriba? Tres uno Y el Canario Bien Fabio Yo voy Con el Vasquito Con Menose Con Cachila Por izquierda Con Bonifácil Puntualizando Que no lo saque Si apuesta por Bonifácil Si le da la chance Que lo ponga Más de un partido Si lo ve mal Que lo siga poniendo Estoy de acuerdo Si no, no tiene sentido Si no, no tiene sentido Entonces que sea Que sea coherente Con el hecho de ponerlo Y que si lo pone Y anda mal Que se la banque Y lo siga poniendo Para darle tiempo A que demuestre Básicamente eso Porque no tiene sentido Ponerlo Y después si no anda Como hizo con Alvion Sacarlo y ponerle a Ramos No la veo Entonces Bonifácil Con esa puntualización El medio El Musto El Mota Carrizo Canovio La Quintana Y el Canario Bien Para mí Para mí va a ir así Y creo que es lo mejor Si no yo sacaría Yo personalmente sacaría La Quintana Pondría Carrizo por izquierda Y pondría un delantero más Eso sí Si no le anda El Canario Ventancur En cualquier momento Para adentro No esperemos Estar perdiendo No esperemos Estar perdiendo Para sacar al Canario Que se ponga la pila El Canarito No, no Ponerle un videoanálisis Mañana moja igual Mañana moja Es lo que te estaba diciendo En el principio del video No, no Ponerle un videoanálisis Que mejora Se termina la sequía mañana A mí mañana moja Sí, mañana es el día Mañana es el día Lo que está bueno de esto Es que En Aurinegro 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 ¡Suscríbete al canal!